Primero le agradezco a quien me ha hecho favor de facilitarme este documento porque primero me escuchó, debo decir es una persona, es un amigo que escucha el programa y en otros momentos habíamos estado pues revisando la información y me decía que lo que yo había comentado inicialmente sobre los diagnósticos era cierto pero que no había de otra más que tener los documentos y le tocó a él, se enfermó de coronavirus, se infectó es médico y se infectó, es médico en Iguala, médico del Seguro Social en Iguala se infectó este documento que les estoy mostrando formato de casos de enfermedad tipo influencia e infección respiratoria aguda grave es un documento oficial del sistema de notificación en línea para la vigilancia epidemiológica el SINOLAVE tiene un registro que es el número de folio que evidentemente lo lo omitimos para este caso, para guardar toda la toda la secrecía posible este, el número de folio el número de usuario y dice identificación de unidad es igual, ¿no? para tenerlo para tenerlo claro identificado no sé si lo estamos viendo ¿si? ¿si lo estamos viendo? ¿estamos en esa parte? bueno ok bueno entonces este pues ahí dice que se trata de un nuevo caso estamos viendo una especie de captura de pantalla y este viene el resumen del caso ¿no? entonces viene el folio que en este caso lo ocultamos la unidad dice que es Iguala en el estado de Guerrero viene el nombre completo del paciente que en este momento lo omitimos estado de la república Guerrero vienen pues todos sus datos generales tipo de paciente número de seguridad social el RFC el CUR la fecha de nacimiento etcétera la edad son datos que ocultamos y vamos avanzando ¿no? vamos revisando todo el documento entonces la segunda parte del documento la segunda parte del documento que es la que me parece pues muy muy importante es la que se refiere a los datos a ver dice datos clínicos entonces dice servicio de ingreso consulta externa servicio hospitalario tipo de paciente ambulatorio fecha de ingreso a la unidad de cuidados intensivos fecha de atención médica aquí está 7 de abril bueno luego dice signos y síntomas dice fecha de inicio de signos y síntomas 4 de abril cefalia ataque al estado general tos odinofagia odinofagia espero estarlo leyendo correctamente rinorrea mialina inicio súbito escalofríos mialgias irritabilidad y fiebre ¿no? los síntomas con los que llegó bueno y luego viene abajo un apartado que dice laboratorio y entonces dice tipo de muestra exudado faringio estatus en proceso luego dice este laboratorio laboratorio central de epidemiología o sea le tomaron una muestra y mandaron su muestra al laboratorio central de epidemiología y luego dice abajo tipo de muestra faringio procesado o sea ya está el resultado y resultado positivo identificación final SARS-CoV-2 o sea corona COVID-19 el SARS-CoV-2 es COVID-19 y luego exudado faringio procesado positivo para SARS-CoV-2 o sea le hacen dos pruebas este de exudado faringio y da dos de ellas dan positivo en SARS-CoV-2 y el siguiente dato es el interesante porque pues o sea tuvo coronavirus pero el dato final dice datos de egreso confirmado o descartado confirmado diagnóstico final influenza humana listo ese es el documento que quería compartir con ustedes ahí está el documento o sea no le estamos este documento es el que se va a la base de datos del sistema que nos va presentando la Secretaría de Salud en la que van cuantificando los casos entonces este es un caso exacto de cómo da positivo en SARS-CoV-2 pero lo cuentan como influenza que es lo que hemos venido y lo mostramos porque lo que hemos venido diciendo es que hay subregistro y lo dije aquí varias veces pero no tengo las pruebas es la primera vez que les puedo mostrar a ustedes una prueba de cómo es el famoso subregistro este es el subregistro este es el subregistro da positivo para SARS-CoV-2 pero el diagnóstico final es influenza no cuenta para SARS-CoV-2 o sea no cuenta para COVID-19 para coronavirus si tuvo coronavirus no estuvo hospitalizado estuvo ambulatorio cuál es el problema y aquí viene el tema por qué estamos sobre este tema a ver no es por este estar todo el tiempo criticando ni somos especialistas qué es lo que nos dijeron que les pasó qué dijo la Organización Mundial de la Salud que les pasó por ejemplo en Italia o en España donde les reventaron que no le dieron seguimiento a estos casos ambulatorios ya detectamos que tienes que estás enfermo entonces te vas a tu casa no hay nadie que garantice que esa persona que ya tiene el diagnóstico se va a quedar en su casa y que no va a seguir contagiando no hay quien lo vigile qué hicieron en Corea del Sur estás contagiado ven para acá te vas a tu casa vas a tener que tener esta aplicación abierta este baja la aplicación ya la bajaste perfecto entonces te registramos ya vimos en dónde está tu casa si vemos que te sales de tu casa vamos por ti te agarramos y te metemos a un centro de confinamiento obligatorio ahí sí no tienes vuelta así fue como la controlaron sí usando qué las famosas medidas de mitigación el problema es que en México no hay control ni de sana distancia hay un problema de subregistro y además hay este 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 otro este otro otro tema de no hay control esa es la razón de las de por qué estamos encima con el tema porque lamentablemente creemos no queremos creemos que esto puede complicarse seriamente a partir de este descontrol de esta falta de control y deficiencia si esto es en el diagnóstico la otra parte en el tratamiento sí es que quienes están haciendo el tratamiento y los diagnósticos no tienen la protección ese es otro tema y la otra parte que viene del problema es si ya la persona se contagió ya desarrolló un cuadro clínico complicado ya requiere hospitalización y se rebasa el sistema hospitalario ese es el otro problema que viene y tres o uno más este este asunto de la guía de bioética que se va a terminar de revisarse para ver quién tiene preferencia y la última la disposición final ya murió la persona lamentablemente pero los datos no se van a registrar fíjense lo que pasó en China esta información acaba de surgir hace ratito en China China el gobierno de China presionado políticamente por Estados Unidos y por ende por la Organización Mundial de la Salud hizo una revisión en China hicieron una revisión sobre su número total de personas muertas y han tenido que salir a reconocer hoy que el número de muertos por coronavirus solo en la ciudad de Wuhan que fue el epicentro ahí comenzó todo o es lo que se sabe pues este resulta que ya terminaron por aceptar que les fallaron un poquito las cuentas digamos no si les fallaron las cuentas ahí en China como por 1300 gentes es decir 1300 muertes de coronavirus no las registraron en su estadística casi el 50% de muertes en Wuhan no la registraron y no la reportaron como muertes entonces que está diciendo en una especie de mea culpa el gobierno de China que estas cifras y estos errores pueden influir enormemente en la actuación de los gobiernos mientras el personal médico se esfuerza por averiguar cómo hacer frente a las oleadas de personas enfermas los funcionarios toman decisiones cruciales sobre dónde dedicar los recursos y cómo empezar a suavizar los encierros para resucitar las economías se están dando cuenta que registraron mal en medio de la crisis como sea este asunto apúntenlo por ahí va a detonar cosas porque recordemos que esta semana el presidente Trump le detuvo los recursos a la OMS acusó a la OMS de haber sido cómplice de esto ojo en una de esas va teniendo razón Trump y nos deja varios callados incluido un servidor vamos a ver esto fue lo que acusó Trump Trump dijo la OMS ha sido este alcahuete alcahuete de China del gobierno chino que informó lo que quiso con los datos y esto llevó a que el resto de los países no tomáramos medidas claro está curándose en salud pero el problema digamos es que China sale a reconocer que sí que efectivamente no registraron bien sus muertos bueno ayer en la noche el director general de epidemiología en México José Luis Salomía informó que hay en México 101 muertes 101 casos de personas que murieron ya en México que son sospechosas de haber muerto por COVID-19 ayer aquí en este espacio les hablé de cómo el sistema de registro de personas fallecidas en México es arcaico obsoleto no está conectado y nos llovieron críticas que tienes que andar hablando de la gente de todos se muere no 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 porque la cuantificación de los casos casos reales casos estimados casos sospechosos casos de curados y casos de personas que han muerto todo forma un escenario de cuantificación que permite determinar cómo está avanzando el problema todo no podemos no se puede lo ha dicho López-Gatell varias veces no se puede fragmentar no lo puedes ver por pedazos todo forma parte de un todo entonces si están teniendo problemas para el registro de personas muertas por COVID-19 fíjense ayer dieron la cifra ayer dijeron tenemos ahorita 486 muertes confirmadas por COVID-19 si se confirma que estas 101 muertes que tenemos como sospechosas si murieron por coronavirus entonces la cifra en automático se va a ir a 587 así pum y es otra cosa ¿no?